Agradecer a nuestros auspiciadores que día a día están ellos muy al tanto del trabajo que nosotros realizamos y ya sabe usted que estamos muy preocupados de su salud, sí, estamos muy preocupados de su salud gracias al Policlínico de la Fraternidad, precisamente el Policlínico de la Fraternidad está regalando, hoy también, hoy regalamos las ecografías, estamos al tanto de su salud y yo sé que usted ya se está conectando a través del hilo telefónico para poder también participar ¿Cuál es la frase que usted nos puede decir? Facilito, facilito, ¿no? El Policlínico de la Fraternidad cuida de mi salud, gracias a las gemelas del periodismo y ya estás participando de inmediato para que tú te puedas llevar esta ecografía Yo ya me hice la ecografía, es muy bueno estar al tanto, prevenir en cuanto a los chequeos que realizas para tu salud es bueno eso, sí que hay que anticiparse para después no lamentarse porque muchas veces, cuando acudes al hospital, cuando ya estás gravemente, cuando ya estás muy delicado de salud y ahí es donde se complican las cosas Gracias al Policlínico de la Fraternidad, donde está ubicado en Paseo Labreña 639 así que un saludo a toda esa plana de profesionales, médicos, que están muy al tanto de velar por tu salud Sí, por tu salud precisamente cuando tú confías en ellos Así que muchísimas gracias al Policlínico de la Fraternidad ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya van llegando nuestros ganadores, Shailita y esta vez es de la ecografía del Policlínico de la Fraternidad ¡Bravo! Aquí está la ecografía, pero vamos a conocer primero a la escenita porque la hemos conocido en voz ahora la conocemos personalmente, bienvenida a ICN al aire, Shailita Gracias Estela Le agradezco bastante a ustedes por este programa y apoyar a las personas que necesitamos ¿Qué tipo de ecografía se va a realizar usted? Este abdominal Abdominal ¿Está un poquito delictorita? Sí, un poco mal estoy No, pero hay que tener un buen ganador ¿Estaba caminando? No está en camita, ¿no? No No la hice levantar, ¿no? No, no Cuidado Muy bien, si no me voy a tener un cargo de conciencia Cargo de conciencia Ay sí, ay sí, si o no, Percy Te he mandado encima Aquí está, este es para usted Sí, señorita, gracias Hay que agradecerle la atención al Policlínico de la Fraternidad ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está ¿Qué le parece, Policlínico? Está también preocupado por su salud, por la salud de todos los que nos ven, por la salud de las gemelas, por la salud de todos Por la salud de todos, sí Agradezco a la Clínica de la Fraternidad por apoyar de esa manera a las personas que no tenemos recursos económicos Las atenciones son a uno Y la dirección vamos a dar, Lisbeth, es en Paseo Labreña 639 Y precisamente, hablando del Policlínico de la Fraternidad, vamos a ver un poco de lo que ellos Ecografía La ecografía genética No, la ecografía para las gestantes Para las gestantes Es una buena, es una buena, ¿no? Es una buena 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 Así que conozcamos de esta especialidad para ustedes que nos siguen a través de la señal de Cadena Televisión Y gracias No, gracias a ustedes, muy bien, muchas gracias Siguen los ganadores, así que ya vamos a ver Ya vamos a ver Un poco más ganadores Lance, señor director, con el Policlínico de la Fraternidad ¡Gracias! Bien, las gemelas del periodismo nuevamente están visitando las instalaciones del Policlínico de la Fraternidad ¿Y qué nos trae por acá? Porque es un compromiso nuestro, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades El poder seguir difundiendo las especialidades del Policlínico de la Fraternidad Y en este caso, Poncha Calibet, estamos en el área de ginecología Mira acá, hay una especialidad que muchos están cuidando, sobre todo lo que es el tiempo y el proceso del embarazo Pero vamos a hablar con el ginecólogo Jorge Álvarez Para que nos dé mayor detalle de lo que está esta especialidad Y sobre todo la recomendación que le da a las mujeres Para que puedan tener una mejor calidad de vida Y sobre todo una atención de primera para evitar cualquier tipo de enfermedades Así que vamos a entrar Me meto, ¿cómo hago? Toco la puerta Pero creo que está con un paciente Así que vamos a entrar Sin hacer bulla, despacito Vamos a ver qué cosa está haciendo Así que El ambiente es propicio Escuchan el fondo Y escuchan lo que Miren esa preciosura Miren ese rostro tan bonito Pero vamos a hablar con el doctor Aunque, pidiéndole permiso Doctor, mil disculpas Estamos interrumpiendo de repente ahorita su atención Pero los que nos ven a través de la señal de cadena televisión Requieren de sus altos conocimientos Bienvenido Bueno, buenas tardes Soy el doctor Jorge Álvarez Soy equipo de acá de Policlínico de la Fraternidad Quien estamos brindando los servicios A toda la población de Huancayo, ¿no? Y principalmente a las gestantes Y haciendo a cada paciente, Ana Su ecografía morfológica Para poder descartar cualquier patología A nivel cerebral A nivel de corazón, abdomen Y miembros inferiores, ¿no? Doctor, eso de la ecografía ¿Cómo me dice? Morfológica Pero tengo entendido que No solamente es ese tipo de ecografía Hay otro tipo de ecografía también Bueno, una gestante Para llevar un buen control prenatal Se realizan varios tipos de ecografías, ¿no? Principalmente una de las ecografías Es la ecografía genética Que se realiza a partir de las 11 semanas A 13 semanas, 6 días Que es fundamental, ¿no? Para descartar o para definir El bajo riesgo de síndrome de Down Entonces también se hace una ecografía En ese tiempo Para ver el riesgo de preecrancia Y el riesgo de parto pretérmino Son ecografías especiales Y la otra ecografía que se hace De 20 a 24 semanas En el cual lo estamos realizando El día de hoy Para descartar malformaciones Por eso se llama ecografía morfológica Yo lo veo con una paciente ¿De cuánto tiempo es su paciente? Ana es una gestante De 22 semanas de alge estacional Por ecografía de primer trimestre El cual vino el día de hoy Porque había En otros centros de salud Le habían dicho que tiene Arteración a nivel del rostro O labio de polino Pero ahora confirmamos Con ecografía morfológica Que no No tiene Hemos visto los labios Superiores e inferiores En el cual no tiene Ninguna alteración Por eso es que Ana vino Muy preocupada Pero ya Acredió sus dudas Y se siente mejor Bueno Vamos a preguntar A la paciente Por eso te pedía Que te acerques un poquito Para conversar con ella Porque uno Cuando le dicen Te viene O estás bendecida Ahí viene la bendición Como dice ¿No? Entonces ¿Cuál es la expectativa? Sobre todo A ver doctor A ver si me da un buen espacio ¿Cómo te sientes? A ver Buenas tardes En este caso Me siento muy feliz Y justamente Como el doctor dijo Estaba preocupada Porque pensé Que mi bebé Podría haber tenido Labio leporino O alguna otra enfermedad Pero Me han recomendado A este policlínico Que es la fraternidad Y me siento muy a gusto Estoy muy feliz Contenta Porque es mi primer bebé Y de haberlo visto Y que está creciendo sanamente Solo Decirle a todas las personas A toda la comunidad Que se puedan acercar Aquí al policlínico La fraternidad Porque cuenta Con unos especialistas Y Y te dan un buen trato Y cuando has visto Tu bebé A través ¿No? De la ecografía ¿Qué sentimiento hay para ti? Felicidad Amor Con ganas ya De cargarlo Abrazarlo Estoy muy feliz Y contenta Bueno Bueno Invitando acá A toda la población De Huancayo A todas las gestantes A que acudan Acá al policlínico La fraternidad Que Recibirá una atención De primera Con nuestro equipo De última generación Que tenemos Nuestro ecógrafo Para brindarles así Una atención adecuada Y Brindarles la seguridad Que su bebito Está yendo bien Bien doctor Nosotros estamos haciendo Un preámbulo De la especialidad Que usted tiene Porque yo sé Que es un campo Muy muy amplio De poder hablar Sobre ¿No? La ginecología Todos los tratamientos Que se hace la mujer Distintas ¿No? Este Atenciones En este caso Estábamos viendo Una gestante Pero eso No se preocupe usted Aquí estamos Las gemelas Del periodismo Para poder Darle a conocer Todas estas especialidades A través de la señal De cadena televisión Es un compromiso Nuestro Y un compromiso También Del policlínico De la fraternidad Nos dedicamos A la parte Gestacional En este caso Y también Nos dedicamos A la parte Ginecológica ¿No? Y bien Las gemelas Del periodismo No solamente Te van a difundir O dar a conocer Lo que tú puedes hacer Para el cuidado De tu salud Sino que Tenemos una Muy buena noticia Y el doctor Jorge Álvarez Es el quien Lo va a dar Para que usted Ya vaya tomando apunte Doctor Díganos Qué buena noticia Podemos dar A nuestros televidentes De cadena televisión Bueno A los televidentes De cadena televisión En el cual Nosotros acá En el policlínico De la fraternidad Hemos tomado La decisión De brindarle El apoyo A todas las gestantes De la comunidad De Huancayo Regalando Sorteando Una ecografía genética Y una ecografía Morfológica Que se vendrá Realizando Durante toda la semana ¿No? Bueno Ese es el apoyo Que nosotros damos En el policlínico De la fraternidad Para que las gestantes Puedan acudir Y puedan concursar Para este Su respectivo Sorteo Entonces las gestantes Yo sé que ya Cuando dijo Ecografía Genética Y Morfológica Abrieron sus ojos Y dicen Ay, ay, ay Eso a mí Me interesa Muy bien Entonces Atentos Y muchas gracias Al policlínico De la fraternidad Por preocuparse Por la salud De nuestros televidentes A través de la señal De cadena televisión Ya sabes Las gemelas Del periodismo De ICN Al aire Más que contentas Porque usted Tiene que salir premiado Cada vez que siga Las gemelas No solo Por la señal De cadena televisión Sino también Por las redes sociales Así que Atentos Los regales Los premios Los tiene precisamente El policlínico De la fraternidad De la fraternidad De la fraternidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.